Buenas, mi nombre es Alexander Cadavid, docente de la institución educativa Escuela Normal. A continuación pues vamos a hablar un poquito de la importancia del estiramiento. El estiramiento es muy importante porque va a trabajar la capacidad de flexibilidad. Recordemos que la flexibilidad es una capacidad que se va perdiendo con el tiempo. Entonces el estiramiento va a permitir mantener esos rangos de flexibilidad que nos permiten fortalecer el tono muscular, la postura. A continuación entonces vamos a mostrar algunos ejercicios de estiramiento. Es muy importante que en el estiramiento tengamos, digamos, cierto orden, ya sea a nivel descendente, es decir, de los miembros superiores hacia abajo o a nivel ascendente, de los miembros superiores hacia arriba. No importa si es descendente o ascendente, pero siempre que tengamos ese orden. Entonces vamos con el primer ejercicio, vamos a tocar unas puntas del pie sin doblar rodillas. Ahora abrimos un poquito y vamos a bajar a la punta del pie derecho sin doblar rodillas. Para el tronco o la zona corta, entonces vamos a hacer esto. Cambio. Muy bien, ahora vamos a pasar un poquitico al cuello, una zona que también está muy involucrada en los procesos posturales. Y por último vamos a terminar con los brazos. Muy bien, esos son uno de los posibles ejercicios que podemos hacer. Hay mucha variedad de ejercicios. También la idea es que siempre, si somos sedentarios, una rutinita de estiramiento de cinco minuticos nos va a permitir empezar bien el día, nos va a permitir mantener una postura adecuada, una adecuada higiene postural. Y si practico ejercicio con más razón, debo estirar para poder generar esos procesos de recuperación y evitar lesiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!